Descubrimos la Superliga Sirocco casi porque solidad, cuando varios surferos locales de Somo nos preguntaron si íbamos a ir a cubrir una de las pruebas. Sin saber muy bien qué era lo que nos encontraríamos, nos decidimos a asistir. La Superliga Sirocco es un campeonato compuesto por cuatro pruebas de las cuales las tres primeras berría. Zaranz y Doniño sirven para acumular puntos en una especie de liguilla que da acceso a la gran final de Gijón, reservada para los 12 mejores de las categorías masculina y femenina. La primera cita fue la de Santonia. Lo primero que nos sorprendió al llegar fue la infraestructura para jueces, participantes y asistentes con 4Trucax, módulos de patrocinadores, carpas, hamacas, música en vivo, demostraciones de Skid y la joya de la coronary transmisión en directo con dron y cámaras para no perderse detalle de las mangas por internet o por la pantalla gigante del recinto. Durante el desarrollo de las pruebas cabe destacar la puntualidad en la celebración de las distintas mangas y la competición Mantu Man y Boman Tubo Man en cuartos, semis y finales, que, junto con el sistema de prioridades, hacen que la estrategia entre en juego. La segunda prueba fue en Zaraud, en una playa urbana de innegable tradición surcera. El tiempo y las condiciones de olas muy variables no deslucieron en absoluto el espectáculo, con los mismos ganadores que en Santonia. La tercera prueba, y la última en la que se podían acumular puntos, fue la de Doniños en Ferrol, para nosotros la mejor de este año por un tiempo espectacular. Olas de buen tamaño y una playa muy versátil en un entorno natural sin edificaciones. La coincidencia con el campeonato del mundo hizo que faltaran algunos de los participantes que iban en cabeza, por lo que entraron en escena caras nuevas que llegaron y triunfaron. Con todos los puntos repartidos se decidieron los 12 competidores masculinos y las 12 chicas que disputarían las finales de Gijón. El primer día de competición dejó grandes sorpresas con los favoritos fuera de juego. Las semis se celebraron el domingo entre Vicente Romero, Juanjo Fernández, Calanida Silva y Izan Ejiburen. Las semis de chicas las disputaron Iara Domínguez, Ainara Imad, Leticia Canales e Isha Gundin. Con unas condiciones de olas muy justas y con la niebla amenazando en todo momento se disputaron las finales con Vicente Romero y Leticia Canales como flamantes campeones. Un campeonato muy profesional con un formato ágil y divertido y altísimo nivel de participantes. Volveremos.